hey hello there let's continue with this video lesson vamos a continuar con esto que se llama inglés simple versión 1.0 by teacher martínez en esta ocasión vamos a continuar con las oraciones con los verbos básicos en esta ocasión del 11 al 20 ok entonces vamos a ver ahora estas oraciones con los verbos básicos del 11 al 20 recuerda que esto es una serie de vídeos si no has visto el primero te voy a dejar un enlace y los demás para que siga la secuencia este es el vídeo número 7 de esta serie que va a tener varios vídeos así que suscríbete y dale a me gusta también debes de darle a la campanita para que te avise cada vez que sube un vídeo nuevo así que vamos a iniciar con oraciones con los verbos básicos de 11 al ver father is the newspaper on weekends 12 peter walks in a toy store 13 i buy bread three times a week 14 they pay their bills on mondays 15 rolls pens a lot of money with her son 16 i give you my heart 17 i want a new car 18 they need money for food 19 it's a lot of pineapple 20 she drinks too much wine ok entonces vamos a ver las instrucciones las instrucciones te dicen lo que vas a hacer con esto recuerda que puedes escribirlo en tu cuaderno o puedes solicitarme este pdf para que lo imprimas y lo puedo hacer en tu casa mandándome un correo electrónico en el correo tiche martínez r de arroba gmail.com las instrucciones nos dice lo siguiente vas a buscar las palabras subrayadas en el diccionario por ejemplo wine pineapple entre otras la vas a traducir en español luego escribir las cinco veces cada una la vamos a hacer algo algo así más o menos la escribe en inglés la traduce por ejemplo wine esa es la número 20 she drinks too much wine la palabra subrayada es wine entonces yo agarro escribo wine en mi cuaderno la traduzco y luego la escribo cinco veces wine 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 mientras la estoy escribiendo la voy pensando en mi cerebro en mi cerebro para que si se vaya fijando esta palabra de esta manera tú puedes aprender mucho vocabulario si lo haces así si quiere ir más al extremo en vez de cinco escribe la diez veces y así sucesivamente luego la línea que se deja aquí es para que traduzca la oración completa verdad por ejemplo she drinks too much wine she drinks too much wine ya hemos aprendido qué significa she drinks entonces tendría que investigar lo otro porque wine es vino entonces she drinks too much wine ella bebe mucho vino ella bebe bastante vino demasiado vino ok too much that's too much eso es demasiado entonces cuando hagas esto te va a ayudar tiene que hacerlo con cada una yo hice un ejemplo con el número 20 por ejemplo vámonos con la número 1 la número perdón la número 11 dice aquí our father reeds the newspaper on weekends our father reeds the newspaper on weekends entonces tiene que hacer lo que yo acabo de hacer con la palabra wine no se tiene que hacer lo que yo acabo de hacer con la palabra wine verdad pero lo vas a hacer con con la palabra newspaper sorry newspaper también esta de verdad y weekends la vas a escribir la vas a escribir la vas a escribir la va a traducir y luego escribirla cinco o diez veces a nivel de caligrafía una debajo de otra para ir y pensando la palabra en tu mente para que se te fije de acuerdo newspaper 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 weekends 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 weekend da 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 y así sucesivamente entonces luego traducen la oración our father reeds the newspaper on weekends nuestro padre lee el periódico los fines de semana entonces lo escriben aquí verdad ok entonces vamos a escribir nuestro padre lee el periódico el periódico los fines de semana ok ahí tenemos our father reeds the newspaper on weekends nuestro padre lee el periódico los fines de semana así tiene que hacer con las demás oraciones escribir en el cuaderno la palabra subrayada traducirla escribirla cinco o diez veces y luego traducir la oración con este método vas a aprender mucho vocabulario y a formular preguntas y oraciones en inglés así que te lo recomiendo en el próximo vídeo vamos a terminar ya con las oraciones con los verbos básicos que van a ser del 20 al 30 en la que si del 20 al 30 y ahí terminamos ya con las oraciones con los verbos básicos y pasaremos al otro tópico así que suscríbete está atento a cada vídeo gracias por ver este vídeo gracias por compartirlo en si yo next time